Para nosotros es muy importante, es una manera de fortalecer nuestro compromiso con la provincia, con la universidad, con la comunidad educativa y esperando que el laboratorio, bueno, sea de aprovechamiento para todos y que pronto o en el largo plazo permita formar mejores ingenieros. Doctor, bueno, la importancia del trabajo entre el sector privado, entre el Estado para llevar adelante estas herramientas que son importantes tanto para los jóvenes como para futuros trabajos en cuanto a la minería, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros creemos en Litio Energy, trabajamos muy bien con las autoridades de la provincia de que llegamos hace un año y un poquito más aquí a Catamarca y en el marco del relacionamiento que fuimos teniendo con otros actores de la provincia, como por ejemplo la universidad, conversando, escuchando, entendiendo cuáles podían ser las necesidades, surgió la eventualidad de poder colaborar con este laboratorio, nos pareció una excelente idea y bueno, aquí estamos empezando a ver cómo lo disfrutan. La importancia, porque bueno, hoy el litio, uno de los elementos que son parte del futuro y en Catamarca justamente una de las actividades que más importantes se están llevando a cabo. Sí, y eso creo que abre un montón de oportunidades, no solamente para las empresas que venimos a explorar o a producirlo, sino para otras actividades relacionadas con la propia actividad de la minería. En este caso, esta es específicamente para futuros ingenieros, pero creo que las oportunidades que se abren para todos los habitantes de la provincia en otras áreas de especialidad son enormes. Hay que tener la decisión y la voluntad de atacarlas, de ir por eso, de trabajar, de ser consistentes y bueno, se irán viendo los frutos. Por último, no solo va a quedar en este trabajo con el laboratorio, sino se hablaba durante su alocución recién, que van a seguir trabajando para dar oportunidad a los estudiantes que están dentro de lo que van a ser los futuros trabajos. Sí, tenemos un montón de proyectos en relación a eso. Para nosotros la educación es un pilar fundamental. Nosotros vinimos a Catamarca, como lo hacemos en otras provincias, para crecer y para ser, ojalá, motores del crecimiento de los demás. En ese sentido, la educación para nosotros es un pilar muy importante. Estamos trabajando con esta misma casa en un programa de pasantías, con la comunidad de Antofagasta de la Sierra en un programa de becas para estudiantes secundarios y universitarios. Y bueno, es como te digo, para nosotros un pilar muy importante de desarrollo. Es un honor y privilegio estar hoy aquí en la inauguración de este nuevo espacio, el Laboratorio de Control Químico de Procesos. Como estudiante y como ayudante alumna, me llena de orgullo ver cómo nuestra facultad y la industria minera en sí se unen para brindar oportunidades a los jóvenes, enriqueciendo la formación académica de los mismos y preparándolos para los desafíos del futuro. En nombre de todos los estudiantes, quiero agradecer y expresar mi más sincero agradecimiento a Linton Energy, quienes han hecho posible la realización de este laboratorio. Su generosidad y su compromiso con la educación son ejemplos inspiradores para todos nosotros. Gracias por creer en nuestro potencial y contribuir al desarrollo de nuestra comunidad académica. También quisiera agradecer a las autoridades de la facultad por su visión y compromiso en la creación de este espacio de aprendizaje e investigación. Gracias por su contante apoyo y por intervenir en nuestro crecimiento profesional. También me gustaría agradecer al Gobierno Provincial por la ayuda y el aporte que nos han brindado para poder seguir creciendo como facultad. Este laboratorio no solo será un lugar donde podamos adquirir conocimientos prácticos sobre la industria minera, sino también un espacio donde podamos explorar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para el desafío de mañana. Estoy segura que aprovecharemos al máximo esta oportunidad y que los conocimientos que adquiramos aquí nos acompañarán a lo largo de nuestras carreras profesionales y no cabe duda que el día de mañana nosotros los votos como futuros profesionales los llevaremos adelante y los compartiremos con las futuras generaciones. En conclusión, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la creación de este laboratorio. Su dedicación y compromiso son ejemplos para todos los estudiantes. Estoy segura que este laboratorio, aparte de ser un espacio de aprendizaje, será un motor de inspiración y de innovación para las futuras generaciones de estudiantes. Un paso muy adelante para lo que es nuestra facultad y toda la universidad en general, porque lo que se está por inaugurar es un laboratorio de control químico de procesos en donde tenemos equipamiento de última generación para el análisis químico de muestras, ya sea minerales, muestras ambientales, muestras para análisis químico con muchos fines. Germán, la importancia no solo para lo que son los estudios, para lo que tienen que ver con los futuros emprendimientos mineros, sino para la vida de la facultad, ¿no? Sí, esto en realidad es un equipo para toda la facultad y para toda la universidad que pone en otro nivel a lo que es el equipamiento y la capacidad analítica que tiene justamente la universidad. Es un equipo que muy pocas instituciones del Estado o instituciones nacionales lo tienen en el norte del país, así que es un equipo que no solo va a mejorar lo que es nuestra capacidad en cuanto a la docencia, sino que también es un equipo que vamos a utilizar para lo que es investigación y también en lo que es poder prestar servicio a la comunidad. Bueno, en conjunto, no solo la UNCA, sino la empresa Lithium Energy también forma parte de lo que va a ser estos procesos, esta inauguración hoy, ¿no? Sí, también Lithium Energy fue un participante activo en lo que es la construcción de las obras civiles y la instalación de los gases en lo que es este equipo, digamos, todo lo que es servicios. El equipo en sí, el ICP-OS, que es una técnica, como le digo, de última generación, pero lo que es análisis químico, fue adquirido con un programa nacional, Equipar Ciencia. Entonces, ese equipo, al tener características muy particulares y necesitar de un espacio también muy particular, se necesitaron obras civiles de tamaña magnitud para poder contenerlo. Sí, ahí es donde Lithium Energy colaboró con lo que es la factibilidad y la construcción de este nuevo espacio de la facultad. Germán, por último, la importancia de estos espacios, la importancia que tiene hoy la actividad minera en la provincia. Sí, este laboratorio, como bien lo dice el nombre, es el laboratorio de control químico de procesos. Entonces, acá nosotros no solo tenemos como objetivo la realización de análisis químicos con fines productivos, sino que también control de materias primas y controles medioambientales, ¿sí? Sobre todo controles de agua, controles de fluentes. Sí, nosotros tenemos ahora, tenemos la capacidad para realizar análisis químico elemental de diferentes matrices.